¿Qué quiero hacer en esta cuarentena? Tres cosas muy sencillas, mi mapa mental, recoger mi closet, mi alacena, mi casa, las cosas que no tienen orden, para poner orden, aprovechar para leer, para crear, para dibujar, para pintar y para encontrarme a mí misma y también pasar tiempo con mi familia. ¿Qué estás haciendo según tu Magda? Acomodando. Comiendo pan. No. Mamá, no estás acomodando nada. Mayra, ¿qué ha acomodado a la señora? ¿Verdad que sí? Mira, ya acomodé, ya quedó súper bien. Mayra, ¿ha acomodado algo a la señora en esta cuarentena? Ya, Andra, estamos haciendo virtud. ¿Y los usas de eso? Portasombreros. ¿Sabes qué sientes? Que es como Indiana Jones. ¿Jamón? Jamón. ¡Gracias! ¡Gracias!